Hola, Startuperos. En el programa de hoy tenemos a una gran experta en ventas. Está aquí con nosotros Maru Panganiba. ¿Cómo estás, Maru? Hola, Dulce. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo y con todos ustedes. No, perfecto. Y bueno, para conocerte un poco más, ¿nos puedes decir quién es Maru? Maru. ¿Quién es Maru? Maru es una enamorada de las ventas. O sea, Maru es una apasionada del servicio al cliente, nacida en Ciudad de México con un acento extraño, ya lo sé, y con un apellido muy raro, pero mexicana, al fin de cuentas. Y bueno, pues con una carrera en medios de comunicación, 22 años en medios de comunicación. Amo también la publicidad, un amante de la publicidad. Pero en un momento determinado tomé la decisión de que quería, después de 30 y casi 31 años de experiencia en ventas, en ese momento, es cuando decido ya independizarme. Sí. Y empezar a ayudar a vendedores a hacerles más fácil el camino. O sea, lo que a mí me costó tantos años, tantos portazos en la cara, tantos, digamos, libros, cursos, tantas cosas, dije, bueno, ahora puedo enseñarlo y enseñarles ese amor mío por las ventas y por el servicio al cliente. Y eso es lo que hoy me define en mi ámbito profesional. Ok, perfecto. Y bueno, ahora regresándonos un poquito, mencionaste que comunicación. Estudiaste comunicación, estudiaste marketing, ¿qué estudiaste? Ok, chistoso. A ver, ¿por qué estudiamos? Lo que pasa es que son decisiones que tomamos muy jóvenes. O sea, ¿cuándo tienes que decir tu carrera? A los 17, 18 años, ¿no? Más o menos, que estás saliendo de la preparatoria y vas a la universidad. Yo decidí ser intérprete traductor, ¿ok? Sí. Yo me imaginaba en la ONU, este, haciendo traducción simultánea, ya sabes, para grandes líderes. Sí. Ese era así como mi sueño. Y ahí empiezo estudiando para interpretar, doctor, pero de repente el camino, o sea, la vida, siento, que nos va poniendo efectivamente oportunidades. O sea, porque no creo que nada pase por casualidad. Yo digo que son estas encipias que cuando tú tienes, ya sabes, así como que algo que te llama, que quieres, que tal, se te atraviesan las cosas y está en ti tomarlas. Sí. Pero tú estás atenta y lista para la oportunidad, ¿sabes? También. Bien. Entonces, a mí, por ejemplo, estando en la escuela, se me atravesó, se me atravesó, una empresa que vendía computadoras, que es donde yo empecé realmente ahí, digamos, que a conocer un mundo que no entendía. El mundo de las ventas. Este, el mundo de las ventas. Ok. Y ahí empiezo. O sea, ahí empiezo, obviamente ya dejo la carrera, empiezo a descubrir en un día, yo digo que igual, digo que nada pasa por casualidad, me dejan sola en la oficina, llega un cliente, este, me pregunta, ¿ahora es que yo quiero una computadora? Le dije, pero claro que sí, ¿cómo no? ¿no? O sea, entonces, ¿sabes? O sea, y es, pero necesita impresora y necesita papel y necesita tal. Sí, 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 sí. Y entonces, cuando mis jefes llegaban, pues yo tengo mi hojita, sí, ya sabes, sí. Feliz, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y qué pasó? Le dije, ¿vendí? ¿Cómo vendiste? Entonces, de ahí me pasa la venta, se empieza como esta historia de empezar a vender, pero sabes, casi por error, vamos a hacerlo así, ¿no? Sí. Poco tiempo después de eso, vienen varias historias de trabajo, muchas cosas, o sea, brincos, digamos, o sea, oportunidades también que fui tomando a nivel laboral, trabajé en teléfonos en México en el área de planeación, fue también una oportunidad muy interesante organizando grandes eventos, o sea, ahí fue, ahí aprendí mucho de servicio. O sea, ahí realmente, en una experiencia que es la que cuento, la del refresco de naranja, que es muy chistosa, imagínate que está el director general de teléfonos en México en un evento grandísimo, una conferencia, y yo estoy paradita a un lado esperando ver qué se le ofrece, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, él está en su gran discurso y todo, y bla, y entonces, de repente, tapa el micrófono y me dice, ¿le puedo pedir un refresco de naranja, por favor? Claro, Maru sale corriendo, ya sabes, o sea, fue el refresco, ¿no? Llego a la cocina y les digo, ¿un refresco de naranja? Y me dicen, pídenos cualquier cosa menos eso, o sea, porque no hay de naranja. Dije, no, pero es que no sabes quién me lo pidió. O sea, no hay, entonces se cuenta que la cabeza, o sea, a mil por hora, dije, ok, ¿qué hago? Dije, dame uno de todos los que tienes. Entonces, me pone, ya sabes, verde, azul, rojo, amarillo, de todos los colores, menos naranja. Llego con mi charola, gracias a Dios también sabía me cerear, eso fue más chica, pero eso es otra historia. Entonces, ya sabes, llego, me paro con la charola, los refrescos, y quedo ahí, ¿no? Y el director sigue en su discurso. Y entonces, de repente, me volteaba a ver cómo y decía, no, no entiendo. Y no, y está, y está, y está, hasta que tapa el micrófono y dice, ¿le dije, naranja? Y le dije, sí, le dije, pero no había. Le dije, le traje uno de todos los que hay para que usted descoja. Qué melita. Y dice, y entonces vuelve a querer hablar y dice, no, no sé qué estaba yo diciendo. Y dice, pero si todos actuáramos y tuviéramos la actitud de servicio que esta niña tiene, seríamos otra empresa. Entonces, a mí esa frase, imagínate, o sea, me queda marcadísima, o sea, ¿no? Era una niña, o sea, 19 años tenía, o sea, casi 20. Entonces, se me queda súper marcada esta parte, no dar aquello que tu cliente no espera, sorprender, o sea, hacer algo totalmente fuera de lugar. Yo pude haber regresado y decir, no hay, naranja, ¿qué quiere, no? Y otra vuelta. Pude haber regresado con la coca y decirle, la coca a mí me gusta, o sea, se muera, o sea, se la toma. Pero no, o sea, traje uno de todos los que había, no había otra solución, creo, más perfecta, que no quiero decir que haya sido pensada, pero fue ese instinto, ya sabes, o sea, esa cosa de decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Y eso es lo que yo creo que siempre me ha distinguido, o sea, esas ganas, ¿sabes?, de querer dar todo y más por mis clientes. Sí, claro. Entonces, pues, de ahí me casé, obviamente, ¿no? Fui muy feliz, tuve a mis dos hijos, a Rodrigo y a Ana, que fueron así, bueno, fueron y siguen siendo mi motor de vida, de todo. ¿Y por qué me empecé a dedicar a las ventas? Porque va con ustedes a estar toperos, ¿no? Mi ex marido llegó un día a la casa y dijo, ¿qué crees? Renuncié. Y yo, ok. No, ya sabes, con la niña en los brazos, o sea, ¿no? Y Rodrigo aquí, y le digo, ay, ¿qué vamos a hacer? O sea, me dice, no te preocupes, nos vamos a volver millonarios, ¿cuántos lo han dicho? Entonces, pero no es tan fácil, o sea, él intentó cientos de miles de cosas, ¿sabes? O sea, no digo que no, o sea, pero no es un camino sencillo y no te pega a veces a la primera. Obviamente, a los dos meses, o sea, yo tuve que decir, ok, tengo que trabajar. Me acuerdo perfecto una llamada de un amigo, ya sabes, yo era el drama, o sea, y me dice, Maru, ¿qué te pasa? Y le dije, ¿qué hago? O sea, no tengo dinero, necesito, ¿no? O sea, darle de comer a mis hijos. Y me dice, muy fácil, ponte a vender. ¿Vender? O sea, ¿vender qué? O sea, no sé, era así como eso. O sea, dejé de trabajar por mis hijos. Y me dice, ponte a vender joyería. Joyería. Yo no sé vender joyería. Y quisiera que me digan, ¿cuántos han dicho eso? Yo no sé beber, ¿no? Porque además también es algo que no nos enseñan. O sea, afortunadamente hoy, en algunas universidades, gracias, ya están empezando a dar clases de ventas, que eso se hace fantástico para los jóvenes. O sea, y que sea algo que los guíe y que les dé esa luz para decir por dónde, precisamente hablando de, ¿por qué estudian algo que no va a ser? ¿Sí me explico? O sea, porque no tienes ni siquiera esa luz. Pero cuando sabes vender, tienes muchas herramientas para salir adelante en la vida. Muchas. Sí. Si sabes venderte y sabes vender, tienes aseguradas, te podría decir ya, la mitad de todo lo que quieres hacer en la vida. ¿No? Si no es que casi todo. Si no es que casi todo. Entonces, realmente cuando René a mí me dice, ponte a vender joyería, pues yo, ya sabes, agarro a mis hijos, me voy a Guadalajara, compro la joyería y ahí empieza mi historia de ventas. Y así, 35 años después, eme aquí contigo. Perfecto. Bueno, creo que tu historia es muy grande, muy cautivadora, porque como nos decías, el ejemplo del refresco de naranja. Cualquier otra persona, como dices tú, hubiera regresado el bicho, no hay. Pero en cambio a ti se te ocurrió la idea de agarrar todos, o sea, uno de cada uno así con tu charolita y llegar a que él agarrara el que quisiera. No había naranja, pero tenía otros sabores. Exacto. Y está muy bien porque, por ejemplo, yo en ese caso, lo primero que voy a pensar era, o salgo corriendo a buscar otro muchísimo lejos que no voy a tardar más, o regreso y les digo, no hay. Es que estábamos, o sea, el factor clave era, estábamos en un lugar, Hotel Mansión Galindo, hace mil años, donde no había nada alrededor. O sea, no es como quizá ahora de que vayan a lo que soy y cómprenmelo, ¿sabes? O sea, no había nada alrededor, era lo que hay. Entonces, dices, a ver, con lo que hay, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Uno de todos los que hay para que escoja, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado eso, o sea, y hoy que doy curso de servicio al cliente de empresas, o sea, cuando estamos haciendo lo de la huella distintiva, cuando estamos creando las experiencias memorables para sus clientes, es precisamente eso, es, ¿qué van a hacer por un cliente que nadie más haría? ¿Sí? Porque finalmente ya el hecho de sorprender, pues es algo que todos, digamos, deberíamos estar haciendo. Sí. Pero, ¿cómo haces para hacer algo que realmente logres quedarte en su corazón, en su memoria? Que el cliente te recuerde a través de ese gesto, de esa acción, de ese algo que creaste exclusivamente para él, que lo hiciste sentir único, especial, y que entonces haga que el cliente te compre, te recuerde, te vuelva a comprar, y sobre todo te recomiende. Claro. Y bueno, ahora que nos platicas sobre las ventas, también nos podrías decir un poco sobre qué es lo más difícil que has pasado siendo una experta en ventas ahora. ¡Qué buena pregunta! A ver, yo siempre he dicho, o sea, finalmente, la historia de un vendedor, o sea, al inicio es, de cada 10 clientes que vas a ir a ver, ¿no? No, no vete más, así que no, ¿no? Entonces, debes estar lista para los nos, lista. Y tener que levantarte una y otra y otra vez, porque la primera vez pasas a la entrevista y eres así como que la más, ya sabes, intrépida, audaz, llevas toda la fila. Sí, sí, que puede, sí. Pero te dicen que no. Y la segunda sigues con la misma actitud, y la tercera a lo mejor igual, pero la cuarta llevas un poco de caída, y dices, sí. ¿no? La quinta empieza a pensar, ¿deberías servirle para esto? O sea, la sexta estás a punto de decir, ya no. O sea, creo que esto no es para mí. La séptima dices, definitivamente voy a renunciar, ¿no? En la octava ya dices, tira la toalla, odio vender, ta, ta, ta. Si te hubieras esperado a la novena, la décima hubieras vendido. O sea, ¿qué es lo más difícil? Mantenerte con una actitud positiva, o sea, ¿no? Y aprender de cada no. Porque cada no te hace más fuerte, ¿sabes? Cada no te deja un aprendizaje. O sea, hay que tomar los no como una… Me decía Sergio Benítez, director de Copanmex, quien estoy dando un curso ahorita, me dijo una frase que amé. Me dijo, el no es un maestro. Y le dije, tienes toda la razón. O sea, él no nos da eso, ¿sabes? O sea, aprendizajes, lecciones. ¿Qué oportunidad de mejora tenemos cada vez que vamos a ver a un cliente y nos dice que no? Claro. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Es eso. Es el colgar el teléfono después, ya sabes, de 20 llamadas, o sea, que no está, no te lo paso, sortear a la secretaria, o sea, miles de cosas. Cuando no sabes vender todavía, es muy complicado. O sea, yo por eso siempre digo, y es la frase que te dejé ahí abajo, ¿no? Vender no es una ciencia, es un arte. Y para trascender hay que ser un gran artista. Entonces, tienes que saber muchísimas cosas. Tenía ahí una frase gancho que atrape al cliente en el primer segundo. O sea, entonces, me decía también un alumno que amé, ¿no? O sea, en su discurso de ventas, cuando por fin terminamos el curso de Speed Selling, se atreve a pararse, ¿no? Y estoy viendo, me sorprende, a mí, claro, porque digo, a ver, ¿qué va a hacer, no? O sea, todo el mundo tenía que usar su discurso de una manera distinta. Sí. Imagínate a él cuando agarre y dice, ¡meow, meow, meow! ¡Ay, perdón! Se me olvidó que estaba hablando con humanos. Es que como estoy tan acostumbrada con mis amigos de cuatro patas, en ese momento, todos, o sea, estábamos así, o sea, ya nos atrapaste. O sea, y era claro que te dejo a mi perro, claro que te dejo a mi gato, o sea, si este maú ya ya está ladra, yo quiero que hable con él, ¿no? Sí. Entonces es eso, o sea, ¿de qué manera te vas a atrever a empezar a dar tu discurso de una forma distinta, pero auténtica, ¿sabes? Porque auténtica y luego me dicen, pero es que no voy a verme profesional. No, a ver, un momento, vas a ser el más profesional del mundo. O sea, lo único que tienes que hacer es atreverte a hacer las cosas de una forma diferente. No hacer las cosas como todo el mundo las viene haciendo, ¿no? Esa forma tradicional, esa forma aburrida, esa forma que finalmente ahora los networkings, o sea, ¿no? Cuando se paran, entiendo el nervio de pararte un minuto. ¿Quién es capaz de veras de poder expresar con claridad y de manera impactante lo que hace en un minuto? Sí. Se necesita estudiar, por eso cree mi método. O sea, entonces, realmente necesitas muchas herramientas para poder pararte y en un minuto impactar a la audiencia y decirle, yo hago esto y que la persona venga contigo, ya no estar tú corriendo detrás de ella. Entonces, es padrísimo cuando logras hacer este mensaje de esta manera, pero te digo, siendo tú. No tratar de copiar a nadie. Claro, sí. Tenemos que ser auténticos. Y bueno, para terminar esta entrevista que no queremos que acabe, porque tienes muchísimas cosas que contarnos y está muy interesante esto, pero por último nos podrías regalar o nos podrías dar un consejo para todas las personas que desean emprender o para todas las personas que quieren empezar en el mundo de las ventas como lo eres tú. Lo primero es que tengan el coraje de decir, quiero aprender a vender. O sea, porque es muy por el contrario decir, no sé vender y esto no es para mí. Entiéndalo. Si tienen un negocio y quieren realmente triunfar, tienen que aprender a vender. Entonces, lo primero es aceptar que no sabemos todo y que aún siendo los extraordinarios vendedores, podemos y tenemos la obligación de actualizarnos y mejorarnos. Entonces, aprender a vender debe ser algo que debemos querer. Y lo que les diría es, insértense el chip de servicio al cliente dentro para que sea lo que sea natural en ustedes, porque vender es servir, si me explico. O sea, es servir a tu cliente, querer ayudar a la otra persona. Entonces, yo eso es lo que les diría. No salgan a vender, salgan a servir. Perfecto. Y bueno, ya lo escucharon desde la propia Maru, hay que salir a vender. Y y bueno, ya lo escucharon desde la propia Maru.